Así es, gracias. Buenas tardes, Eunice. Buenas tardes, Honduras. Déjame contarte, hace instantes a eso de las 5.40 de la tarde, familiares y amistades y por supuesto los compañeros de trabajo han recibido el cuerpo de quien en vida fuera Julio Ernesto Cáceres Sánchez, quien falleció en este ataque armado que ha ocurrido ahí en la colonia Buenas Nuevas, al norte de la capital de la República, específicamente allá en Comayagüela. Ahora, conversamos rápidamente, Eunice, con el padre, con don Alejandro Cáceres, un hombre bastante adolorido, confundido todavía, como dicen, no le cae lo que ha pasado de esta trágica noticia. Escuchemos. Mañana de tipo 4 de la tarde. Cuéntenos un poquito qué fue lo último que compartió con Julio, qué le dijo, qué hablaron. Bueno, mire, siempre con él hemos platicado bastante, ¿verdad? Cuando él iba, siempre platicábamos de cosas de trabajo, de proyectos, ¿verdad? Él era un hombre joven y tenía su mente para, quería hacer su casa y todas esas cosas. ¿Cómo era Julio? Muy bueno, muy bueno, excelente hijo. Vean ustedes la rápida entrevista que nos ha dado don Alejandro Cáceres, quien nos ha detallado dos datos importantes, Ulises e Eunice. Los restos mortales del subinspector van a ser trasladados hacia la aldea El Robledal, allá en el municipio de Yuscarán, departamento del Paraíso. Y sus restos mortales, pues, se realizarán mañana a partir de las 4 de la tarde, siempre en el cementerio de esta comunidad. Para finalizar, Ulises, hay a esta hora. No terminan los operativos allá en el sector norte de la capital. Hablamos del sector de la Villacristina, la colonia Alemania y, por supuesto, el lugar donde ocurrió el hecho en las Buenas Nuevas. Y hay operativos con nexos en otros sectores de la capital y por eso pendientes, porque en breve puede haber información de último minuto en relación a este horrible crimen. Ulises. Ulises. Gracias.